Ciertos dirigentes de la Conalle han mentido tanto sobre el tema del areteo que algunos campesinos incautos han caído en sus engaños. Provincia del Chimborazo. ¿Por qué estamos en Amaro? Porque el presidente se ha divertido poniéndonos impuestos a los campesinos. Estamos con el impuesto al ganado, con el famoso areteo. Lo engañaron. Los malos dirigentes de la Conalle engañaron a este campesino porque el areteo no es un impuesto al ganado. Nunca ha sido considerado de manera oficial. Carlos Marx Carrasco. No existe en carpeta, no existe en agenda absolutamente nada respecto a ese impuesto ni a ningún otro. Ni impuesto al ganado, ni impuesto a alguno, absolutamente a nada. Tenlo claro, no hay impuesto al ganado. El areteo es una medida técnica e innovadora para controlar el ganado y mejorar su calidad. Margot Hernández, subsecretaria de Fomento Ganadero. Nos va a permitir saber dónde está el ganado, cómo está, cómo lo estamos manejando, cómo está su estatus sanitario. Los beneficios son múltiples. Los grandes ganaderos lo apoyan abiertamente. Si fuese un impuesto, simplemente lo rechazarían. Juan Pablo Grijalva, Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. Esto es algo que tiene que manejarse en forma integral. Yo creo que todos deberíamos ponernos proactivos en este tema y apoyar. Apoyar una iniciativa que es una iniciativa bastante buena, bastante interesante. El controlar la trazabilidad va a ayudarnos a exportar, va a ayudarnos al control sanitario y va a ayudarnos a la seguridad de los animales. El areteo no es un impuesto. Un programa que además es subsidiado por el Estado. Sin embargo, quienes por temor a los malos dirigentes no lo quieren aceptar, correrán por su propia cuenta. El ministro de los sectores de la producción, Santiago León. Hemos invitado a todos los sectores y al sector ganadero para que voluntariamente acoja este excelente programa de una manera gratuita. Obviamente esto no puede ser indefinido. Luego del plazo, si en tres meses, que es el plazo que hemos establecido, no lo hacen por voluntad propia, ya luego lo podrán hacer, sí, pero ya no con la ayuda del gobierno y tendrán que asumir el costo del areteo ya de manera particular. Una vez más, el areteo no es un impuesto. Ya no permitas que te engañen más.